Hola Shaki, mira el maestro Julio Frías tiene algo que decirte, ven. Llegó el momento de ver a las curranderas en acción. Estamos grabando el video de Curranbera que es un homenaje a la mujer parranquillera inspirado en Shakira. Esta canción describe lo que somos, mujeres alegres, curranberas, líderes. Esta canción le habla a toda mujer que tiene ese picante por dentro, que tiene esas ganas de bailar, que cuando escucha cualquier canción enseguida se quiere pararte de la silla. Esa, esa es la mujer curranbera. Curranbera toma 1500, acción. Volaste muy alto, las olas del mar te esperan con tus pies descalos. Estamos en el puerto de Barranquilla. Carlos Píos escogió este lugar para grabar Curranbera su nueva canción. Ustedes no se imaginan lo que yo sentía cuando él me cantaba. Que bien que bailan las Barranquilleras. A una Barranquillera les fascina que le digan que que bien baila. Que bien que bailan las Barranquilleras. Venimos a hacer un video que tiene nostalgia pero que por supuesto le rinde culto a la alegría de la mujer de esta ciudad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las curranberas? Gisela Cutir realmente nos ha permitido plasmar esos momentos icónicos de Shaki. Y bueno, feliz de poder contar con ella en este video. Hay un protagonista importante que es un barco fenicio que responde no solamente a ese ancestro de Shakira, también tiene que ver con una teoría de la presencia de esa civilización de la cuenca del Caribe en general. Pero por supuesto es un barco que llega y se lleva a Shakira. El video me da la oportunidad de recrear esa historia. De ver un barco fenicio subiendo por el río grande de la Magdalena y llegando a Barranquilla en el 2022. Yo estoy feliz de poder recrear partes de su vida, mostrar Barranquilla y decirle al mundo que lo más tierno, lo más hermoso es la mujer currambera. ¡Currambera! Borraste muy alto, las olas del mar te esperan. Con tus pies descalzos, niñita de la bollera. Borraste muy alto, tus barcos ya son sus velas. Son tus sueños blancos, muchacha Barranquillera. No, de este forma hay que volar a la pared para el río grande de la imárez. Los huevos van los huevos para los huevos. Solo de cueva que va a la amistad de la muñeca, lo más tierna que va a la pared para la guerra. Oye, es una gran cantidad de activity. Los huevos van los huevos de sangre, nos van los huevos.